Las alarmas se han activado en la permanente central de policía de Valledupar, ya que alrededor de 15 reclusos fueron sometidos a las pruebas de COVID-19 tras presentar síntomas asociados a la enfermedad. El grupo de reclusos permanece en un área tratando de no tener contacto con el resto de la población carcelaria, ya que el recinto registra un hacinamiento del más del 300% y se dificulta un aislamiento total. Sin embargo, se está exigiendo el uso obligatorio del tapabocas para evitar contagios masivos. El día martes pasado, varios privados de libertad han manifestado que se sienten con síntomas, malestares generales, otros dolores de cabezas. Entonces, eso ha motivado para que se le comunicara a la alcaldía, para que la alcaldía, a través de sus entes, como es el Hospital Eduardo Arredondo Daza, a través del señor gerente, realicen unas pruebas, no solamente para el COVID-19 sino también que lleven al médico, a los médicos, a los enfermeros para que le hagan una evaluación y también si tienen que entregarle un suministro de medicamento, también lo hagan. Más de ocho personas ya le hicieron la prueba COVID, los que estaban presentando esa serie de síntomas y estamos en espera de que salgan las pruebas positivas o negativas. Destacó el funcionario que el COVID-19 en los recintos carcelarios es un tema complicado, ya que el 90% de los internos no cuentan con afiliación médica y son asumidos por la municipalidad. No obstante, se cumplen los protocolos y son sometidos a las pruebas pertinentes por tratarse de una pandemia. En el lugar, se ha cumplido con jornadas de desinfección, además de suministrar el kit de higiene y aseo a los internos, para lo cual se recibe el respaldo de la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Cesar a través de la Secretaría de Salud Departamental. Destacó Cuello Chinchilla, que en la permanente se registra un hacinamiento superior al 300%, ya que la infraestructura tiene una capacidad de 80 personas y en la actualidad se registran 431 reclusos entre los dos patios. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.